Tú Tú Experto en entregarte sin pensar Tú Tú, te lanzas al vacío sin contar, no pruebas el arnés para saltar, tu soga fue más grande que el cañón una vez más. Tú, con mala puntería para confiar, tú, la presa desnudada al depredar, no entiendes, no naciste para cazar, la trampa tú al perderte te sorprende una vez más. Tú, maldito corazón, es tu fragilidad, afán de siempre darte más sin que te lo hayan pedido. Tú, maldito corazón, es tu debilidad, afán de siempre darte más, llevar la ruta directa hacia el piso. Tú, con mala puntería para confiar, tú, la presa desnudada al depredar, no entiendes, no naciste para cazar. La trampa tú al perderte te sorprende una vez más. Tú, maldito corazón, es tu fragilidad, afán de siempre darte más sin que te lo hayan pedido. Tú, maldito corazón, es tu fragilidad, afán de siempre darte más, llevar la ruta directa hacia el piso. Mucho, ¿cuándo te veré? Mañana, solo a este fin de semana. Muy bien, te esperaré. Claro, que nos vemos mañana, que descanses, te amo. Bye.